En medio de polémicas y críticas, Selena Gomez sorprendió a todos sus seguidores con nuevas fotografías luciendo al natural, radiante y espectacular, lo que gustó bastante a sus seguidores confirmando que es una mujer muy hermosa. Aunque por salud mental Selena ha abandonado las redes sociales en varias ocasiones, sus fans la esperan con ansias y comentan sus publicaciones en donde por lo general la halagan con comentarios positivos. Sus recientes fotos han provocado que los likes recibidos se multipliquen. En los comentarios de la fotografía se puede leer todo el apoyo que recibe la cantante.